Te respetamos, compartimos nuestra experiencia, nos apoyamos y te apoyamos, crecemos juntos, disfrutamos el hobby, no lo sufrimos, la unión hace la fuerza, te damos opciones, seguimos creciendo, aprendiendo unos de otros, valoramos tu apoyo, valoramos muchísimo tu tiempo, te valoramos a ti suscriptor, no es por fama, buscamos unir a todos en este gran hobby, no al hitor, te damos lo mejor de nosotros, libertad de expresión con respeto, hacemos amistad con todos, no importa el país, no importa la nacionalidad, lo importante es tu pasión, no importa a qué equipo perteneces, te damos las herramientas necesarias, buscamos el bienestar común, no señalamos ni juzgamos, somos uno solo, Acuaristas Unidos